hola gente cómo están estoy acá en casa con una humedad bárbara y estoy paseando por la humi huerta porque se armó una con el tema del clima llovió tanto que se inundó todo pero acá estamos y haciendo otro vídeo para ustedes espero que estén bien que no haya sido tan difícil el tema climático pero bueno acá estamos todos sanos y salvos gracias a dios les quería mostrar mi rosa que está preciosa la rosa tengo un relajo en esta huerta pero miren qué preciosa está mi rosa le puse unos tutores un tutor la prolige un poco porque estaba toda colgando las rosas y eso no es bueno para la planta entonces lo que hice fue ponerle estos esta lanita que no le lastima y bueno acá está bien bella y tratar de que me durara un poco más la flor porque ésta ya hace una semana abrió y se llenó este es nuevo miren lo que está precioso la verdad re contenta con mi rosa y bueno la huerta un desastre una humedad bárbara barro se me inundó no sé se rompió el nylon de arriba y chorreó agua las lechugas las lechugas que vienen bárbaras miren las lechugas que planté que tengo un vídeo de la lechuga que plantea pueden seguir mirando mis vídeos ahora recién espero que lo vean y que vean los otros vídeos también de las huertas tengo de huerta y de plantas que plantitas las mostré así porque era mucho más largo el vídeo que tenía que en tutorial la y levantar un poco en las ramitas para que vaya tomando forma porque podarla la podé un poco pero está tan como delgada la planta que prefiero tenerla así un poco ayudarla con lo que es la lanita esa que le puse y que se levanten las flores para que dura más está preciosa esta ya no quieren mucho esta es una de las primeras que le salió y ya está cambiando los pétalos pero estas son nuevas es nueva todavía estos son pinpollos nuevos miren qué hermoso color que tiene esta rosa es como no es rosada esta media salmonada está preciosa y bueno acá en la lucha con las plantas también tengo acá en la huerta miren les voy a mostrar que planteé semillitas de zanahorias miren cómo están viniendo vieron eso son semillitas de zanahorias este las planté hace una semana más o menos y ya están viniendo bueno eso me puso contenta porque a pesar de de todo lo que pasó en la huerta que se rompieron los nylon por el clima por el viento estuvo la verdad ahora vas las albahacas que plantamos les voy a mostrar esta mesa las albahaca son un desastre pobrecita recibieron tantas tanta agua que ya no quieren nada bueno querían mostrar un poco lo que eran las semillitas después tengo acá miren tengo semillitas de sandía zapallo todo creciendo ahí pero vamos a ver qué pasa después porque después hay que sacarlas porque estamos juntas y la lucha con las plantas porque es un tema cuando tenés destrozos así afuera lo que es en el jardín en la huerta es bravo es bravo es bravo porque después venís y ves se rompió esa rama se cayó aquel árbol los árboles las ramas de los árboles se han partido con el viento y está y de lo que es la huerta también todo el que tiene capaz que tiene huerta ha sufrido algo así algún inconveniente pero por suerte no fue tan grave porque acá el clima está cambiando totalmente ahora está con una humedad bárbara acá en esta zona es una tremenda humedad y no 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 puedes hacer nada porque el piso está todo húmedo todo parece que no se va la humedad entonces es difícil con el tema de la huerta es difícil bueno espero que se sigan suscribiendo a mi canal que compartan si pueden y me den un like un dedito para arriba muchas gracias y espero que miren mis vídeos anteriores miren la plantación de lechuga están preciosas las lechugas que plantamos vienen re grandes primero fue caótico fue caótico y yo digo no van a aprender lo aprendieron empezó con una hojita en el medio a salir y las otras se le cayeron las que ya tenían porque eran lechugas grandes ya y bueno y al final quedaron preciosas parece que están creciendo bien bueno recuerden que puede tener lechuga todo el año si tienen invernácula porque tienen la temperatura que ellas precisan bueno los dejo con mis vídeos que tienen para entretenerse hay un montón que he subido bueno muchas gracias y recuerden suscribirse y tocar la campanita chau nos vemos